Un abogado de oficio es un letrado con experiencia, formación acreditada y que está dispuesto a ayudarte las 24 horas del día durante los 365 días del año. Es un buen profesional con una gran vocación social y de servicio público. Los 2.000 abogados de oficio del Colegio de Abogados de Málaga tramitan casi 40.000 expedientes de justicia gratuita al año, defendiendo los derechos e intereses de personas con escasos recursos, víctimas de violencia de género, refugiados o inmigrantes en situación irregular. Y pese a esta realidad, los abogados de oficio cobramos una media de 135 euros por expediente, esto es algo menos de 2 euros la hora. Por eso exigimos una retribución digna y acorde a la responsabilidad y al trabajo que asumimos. Toda la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga está dada de alta en el servicio de justicia gratuita. yo soy abogada de oficio. Yo soy abogado de oficio. Yo soy abogada de oficio. Yo también soy abogado de oficio. Si necesitas ayuda, no lo dudes, confía en tu abogado de oficio, él está para ayudarte.